Sí, nos encontramos generalmente, bueno, ha habido una suba del agua, pero hoy estamos casi alcanzando los 8 metros. Ahí estuvimos reunidos en el día de hoy con el jefe de prefectura, Ramiro Muller, y bueno, estuvimos también lo que es el informe de lo que es el norte, pero lo que es la cuenca inmediata en Santo Tomé, estábamos registrando que hoy están en baja, así que son lluvias inmediatas de las que se llevan adelante, y bueno, creemos que en un tiempo va a mermar nuevamente, pero vamos a tener un verano en el cual vamos a tener en alta y baja, pero teóricamente no se extendería y no habría alarmante de evacuación, ¿no? Sería la parte baja y las dársenas entonces de la costanera. Claro, 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 eso sería. Hoy manteniendo en 8 metros lo que tenemos descubierto es lo que son los espigones, espigón 1 y espigón 2, pero en lo que son las dársenas bajas hasta hoy no ha llegado, en 8 metros todavía no alcanza, y así que bueno, por ahora estamos tranquilos y no es para alarmarse, sino más que nada para estar precavido, pero digo que en la cuenca inmediata hoy que es Santo Tomé están bajas, así que estamos bien, y bueno, obviamente que cuando baje nuevamente el agua vamos a recomponer una diferente zona que ha afectado. Claro, ese es uno de los temas, ¿no? Pero sobre todo traer tranquilidad a lo de eso se trata y seriedad en la información, ¿no? Sí, sí, tal cual. Nosotros sabemos que también con lo que son la naturaleza, sin duda que a veces no podemos prever en futurología, pero sí ser responsable, como vos lo decís, y poder informar con, bueno, con la información que tenemos exacta y concreta de lo que hoy estamos trabajando codo a codo con Prefectura, y con los informes que vienen periódicamente de lo que es el norte, desde Brasil hacia abajo. Gracias.